A ver que pone el mecánico Pues las juntas homocinéticas yo no las compré Esas son las de Luis wey Esas las compró allá en Estados Unidos No, solo que en las donas Esa pinche junta se debe ver Madreado de adentro de los valeros wey Esa chingón Y las mangueras pues esas las puso El Jonathan wey Y así las dejó wey Yo nomás corregí lo del motor y todo ese pedo Pero bueno, ya ni pedo Pero dices que ellos las cambiaron Tenían que apretarle bien, hay un sellador ¿No? ¿Qué es lo que lleva? Pone sellador de cuerdas para esos corridos, para que no se aflojen Todo lo que lleva movimiento Lleva esa... Se recomienda poner un sellador de cuerdas precisamente para eso Para que no se aflojen Pero en este caso ellos las cambiaron, debieron de haberlas dejado bien ajustadas Ahorita ya te está echando la culpa A los gabachos Así que mecánico, apréndela No eches la culpa a nadie sin saber primero Cuál fue la falla Ese es falla humana hermano, no fue falla de la junta homocinética Ya está culpando hasta a los gringos Hasta a los gringos Ah, ahorita le hablamos a los gringos wey Para que vengan a apretarle a ellos Chojoto Y esto te lo aplico wey Porque cuando arreglaba la del Jimmy Pedieron los créditos a mí Y a mí me pintaron cremas de nieve Bueno, vamos a ver si lo aprieta este Axel Que es el chavo De Armando Como ves Axel, si tiene solución Sí Sí Luis, nada más que Eso sí se tiene que checar ya quitando Porque Sí, claro, claro Llegando allá la tienen que volver a Sí, porque tienen dos tornillos Salieron dañados Uno se rompió Y el otro la cuerda se dañó por lo mismo Órale Entonces ahorita nada más Vamos apretando los que sirven por ahora Pero eso se tiene que reemplazar Claro, claro Para resolverlo más Para movernos ahorita Sí, para poner todo bien como se debe Claro, claro Y la manguera esa por ahí la levantas tantito Para ver qué se puede hacer Sí, porque está rozando Y le voy a dar un calentón al motor Exacto Bueno muchachos Aquí estamos Este, qué bueno que estos chavos venían atrás de mí Yo les iba a decir que se adelantaran Dije, pues váyanse, yo ya me voy ahí con gris Y Armando me siguió Dice, no, vámonos despacio Por si algo se ofrece Y se ofreció También Lalo viene por nosotros Porque tenemos que llevarnos todo este mugrero El Starling y algunas cosas Y también el Jackson Hay que llevárnoslo para México Y ya le dejo Le dejo a Eric la camioneta Para hacer la restauración Y vámonos Ricky, papá